Y como les digo, de mañana ya les voy a indicar por donde más o menos seguía la cola. Ahí están. Este es el punto, es gente donde se están las personas vacunándose. Y es, ¿no? Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es donde han venido a recibir la vacuna. ¡Ey! ¿Te gusta este tipo de contenido? Entonces, ¿qué esperas para darle me gusta, compartir este video y suscribirte a nuestro canal, activando la campanita de notificaciones para que así nunca te pierdas de nuestros videos. Recuerda que es totalmente gratis y te dará mucha suerte si te suscribes en este momento. Bien, mis amigos, me encuentro aquí a la altura de la Avenida Mariscal Sucre. Este es más o menos el sector de La Magdalena. Y bueno, vemos muchas personas que están haciendo grandes filas. Bueno, en la mañana estuvieron más personas cubriendo prácticamente toda esta manzana que está a mi espalda para recibir la vacuna. Esto es en el sur de Quito, amigos. Y bueno, son aproximadamente las 3 de la tarde. Pero como les digo, de mañana esto estaba completamente lleno, cubierta casi toda la manzana. Pero vemos que a medida que avanza la tarde, amigos, se va amenorando esta gran fila, ¿no? Vamos a observar en qué punto se están realizando esta vacunación, ¿eh? Así que, bueno, acompáñenme a este video que es informativo, gente mía, para ver cómo está esto. Como les digo, estoy a la altura de la Avenida Mariscal Sucre, ¿no? Esto es en el sector de La Magdalena y El Pintado, más o menos. Bueno, qué sé yo, toda la fila en la mañana, no sé, podemos ver todavía por acá, por la Mariscal Sucre. Esta es la parte de la Mariscal Sucre, pero vemos todavía gente bastante que viene desde muy abajo. En la mañana cubría toda esa manzana. Toda esta gran manzana que ven, estaba desde la mañana, ¿no? Muchas personas estaban acudiendo, o están acudiendo a este punto del sur que están haciendo para medidas de protección contra el COVID. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se encuentra, cuántas personas están hasta el momento. Vaya, y por ahí no pudimos grabar la parte donde, pues, creo que dos personas se desmayaron. Así que no alcanzamos a hacer esas tomas, gente, pero quiero que se den cuenta. Miren, más o menos. Y bueno, no es que haya un distanciamiento de dos metros o de metro y medio, ¿no? Están muy pegadas. Las personas en sí casi, por grupos, estamos subiendo justamente esta avenida que se llama Illescas. Hay muchas personas que han acudido a este punto importante del sur de la capital para recibir la vacuna contra medidas de protección del COVID, ¿no? Entonces, estamos, como les digo, en la avenida Illescas y la balsapamba. Bueno, esta sería, amigos, la balsapamba. Y miren que hay muchas personas todavía. Claro que la comparación es mucho menor que en la mañana. Pero aún podemos ver cuántas personas están, ¿no? Haciendo la colita respectiva para recibir la vacuna. Esta es la avenida Illescas y Balsapamba. Acá al sur de la capital, gente. Definitivamente muchas, muchas personas que están acá, ¿eh? Ahora mismo a mi lado derecho. Están siguiendo, pues, la fila, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto podemos avanzar porque por allá hay medidas de protección con unas barreras compuestas. Miren cuántas personas están. Pero como les digo, es mucho menor. A comparación de la mañana, como esto estaba, ¿eh? Estaba fatal. Y bueno, no sé si llueva y les cae aquí. Desde ahí tienen que aguantar, ¿no? Porque, bueno, pues, tienen que igual no hay donde escapar en estas partes de acá. Está todo empanado. Y, sin embargo, está muy atrás la cola, ¿eh? Vamos a ver cómo va avanzando por este lado de acá. Acá se ve más aglomeración incluso en la parte del ingreso al IES. Miren, hay mucha, mucha gente por acá, amigos. Acá está la policía igual resguardando barras de juridad para que no puedan romper el cerco. Y bueno, vamos a ver, miren. Tres, tres veces que vengo. Y como les digo, de mañana ya les voy a indicar por dónde más o menos se guía la cola. Ahí están. Este es el punto, el gente, donde se están las personas vacunándose. Este es el IES, ¿no? Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es donde han venido a recibir la vacuna. Por aquí está también una ambulancia. Como ven. Y nada, por esta parte de acá les digo, en la mañana sí que estaban muchas, muchas personas aglomeradas. Era increíble la cola de donde llegaba. Incluso tanto así que tuvieron que cerrar esa avenida de allá también, que es la Guayeturo. Pero como ven, todavía hay full carros y la cola está hasta muy atrás. Empieza desde la Mariscal Sucre y dobla todavía. Y continúa casi toda la manzana. Bueno, amigos, este es un reportaje más bien corto, ¿no? Para que ustedes vean. Bueno, esto en la mañana comenzaba la fila desde por aquí, gente. Y bueno, ahora ya se ha vaciado un poco. No hay muchas personas. Como vemos, ya solo hay muchos carros por acá. Pero ese es el dato que les tenía para informarles cómo está acá el sur de la capital. Recibiendo la vacuna para la protección del COVID. No sabemos si es la primera o la segunda dosis. Pero bueno, hay muchísimas personas. Bien, mi gente. Este video corto espero que les haya gustado. Recuerden que si les gustó, dejen un buen like. A esas personas que son nuevas. Suscríbanse al canal activando esa campanita. Ya nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!